Los órganos electorales deberán investigar a fondo los 20 millones de pesos utilizados por Silvano en 2011. Los espectaculares y las combis no votan, señala Luisa María Calderón Hinojosa. Solicita Manuel Antunes información sobre los gastos de casa de gobierno. El Instituto Nacional Electoral deberá investigar a fondo el origen y destino de los 20 millones de pesos no registrados y que supuestamente utilizó Silvano Aureoles Conejo en la campaña de 2011 al gobierno del estado, señaló Tajante. El delegado regional del PRI, Fernando Moreno Peña, abundó que al aportar pruebas en contra del PRI, a la gente del propio PRD se le fue cierta información que terminaron por evidenciar que hubo dinero no registrado y que incrimina al propio candidato Aureoles Conejo. Al presentar pruebas en contra del PRI, dicho partido, de manera particular, quienes lo representan, al presentar pruebas para pedir la cancelación del requisito del PRI, se les fueron ahí algunas informaciones que terminan incriminando al propio partido y al propio Silvano. órgano electoral, de acuerdo con lo que dice el video, ha cuantificado. Ahí se presenta un video donde se acepta, se reconoce, por parte de quienes presentan la inclinación en contra del PRI, que son gente del PRD, que hubo dinero no registrado y cuyo origen no está claro en la campaña de Silvano. El propio órgano electoral, de acuerdo con lo que dice el video, ha cuantificado ese recurso que en ese tiempo se señaló en dólares, una cantidad aproximadamente de 20 millones de pesos. Moreno Peña señaló que desconoce si ese recurso millonario proviene de fuentes lícitas o ilícitas. Lo que sí es un hecho, dijo, es que se comprueba que el gasto excesivo de don Silvano es recurrente, pues ya se les impuso en esta jornada de 2015 una multa por 3.6 millones por la precampaña. Aunado a ello, dijo, de todo mundo es conocido la utilización del transporte aéreo en helicópteros que se hizo durante el arranque de su campaña. Se hizo en el 11, se hace en la precampaña, el propio instituto sanciona, se hace en la apertura de la campaña con una serie de helicópteros que generan un alto costo. Y bueno, también durante la precampaña, cuando Silvano era presidente de la Cámara, aprovechaba todos los medios de comunicación y todos los recursos de la Cámara para promoverse recursos que le correspondían como presidente de la Cámara, desde asesores, desde prensa, desde sus traslados. Sobre el nuevo video, fotografías del hijo de Fausto Vallejo señaló que ese no es un tema del PRI, pues se trata de un asunto jurídico que tendrá que resolverse en ese ámbito y agregó que la aparición de panfletos en contra de Chón Norigüela no distrae en lo absoluto el trabajo partidista y de campaña en torno al triunfo de su candidato. Luisa María Calderón Hinojosa, candidata del PAN al gobierno de la entidad, señaló que su campaña avanza positivamente, pues la estrategia es distinta a la ejecutada durante 2011. Se trata de llegarle a la gente que hoy apuntó no solamente demanda, sino que propone. Agregó que se la jugará con los indecisos que representan casi el 40% del padrón electoral. A tal grado, dijo que otros ya la están copiando y se bajan a los mercados. Acusó el gasto excesivo de campañas de Chón Norigüela y del candidato del PRD, cuyos topes, dijo seguramente, ya se rebasaron. Y agregó los espectaculares no votan, las combis tampoco. Hemos decidido que nuestra estrategia de campaña tiene que ir a donde están los indecisos. Tenemos mucha realidad de dónde están ellos, de que ellos no van a los rutines, ellos están haciendo su trabajo o están estudiando. Hemos tenido diálogos muy interesantes con grupos de productores, con grupos de estudiantes, con grupos de artesanos, con grupos de mujeres empresarias. Al tiempo, la abanderada de la Albiazul negó que su campaña se encuentre abandonada por el CEN del PAN. Nos ajustaremos al tope y agregó que la gente está cansada de la simulación. Nosotros haremos un gobierno de verdad. Luego, la aspirante se refirió al tema del nuevo video o fotografías de Rodrigo Vallejo con la tuta. Dijo que ese es un tema de justicia que deberá resolverse de la mejor manera, pero dejó en claro que sí existen lagunas en la ley. El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Michoacán, Manuel Antunes Oviedo, presentó ante el ITADMICH una solicitud de información sobre los gastos que genera la Casa de Gobierno. Señaló que hoy más que nunca los gobernantes no deben derrochar el dinero en gastos superfluos. El abanderado de Movimiento Naranja señaló ante los medios lo anterior, luego del periplo, dijo del gobernante a Francia y de otros gastos que deben ser transparentados a la brevedad posible. Nadie sabe en qué se gastan los recursos y luego resulta que tenemos un paciente que es el gobierno del Estado que es de terapia intensiva y lo único que han hecho estos gobiernos es administrar las crisis. Ese es un ya basta. Si no le ponemos un control a esas acciones difícilmente vamos a poder tener viabilidad como entidad como está. Sobre el caso de los nuevos videos y fotografías del vástago de Fausto Vallejo, dijo que se debe aplicar la ley y mejorar todo el sistema. Gerardo Dueñas Bedoya, candidato del Partido Humanista al gobierno de Michoacán, señaló hoy en entrevista que en Michoacán existe una total descomposición y que habrá que trabajar mucho para lograr revertir años de malas administraciones. Incluso dijo administraciones coludidas con grupos de facto. En entrevista denunció incluso el despojo de un rancho de su propiedad en Apatzingán desde el 2011. Las autoridades lo supieron, lo saben, pues se levantaron las denuncias desde entonces y no se ha hecho nada. Están coludidos, dijo. Por la delincuencia organizada y que el gobierno tiene conocimiento de eso, pleno conocimiento. Ahí está la documentación. Se trata de, por ejemplo, acompañarle pruebas al Ministerio Público no las recibe y las que recibe las pierde y nunca están. Entonces no han podido llevar un perito en todo un año. Eso es absurdo. Nos convocan, llevo los peritos, hacemos el peritaje, acompañan el resultado del peritaje como pruebas cartográficas y lo pierden. Y a un año de esto, el pretexto es que no existe la pericial para que puedan consignar. Era un rancho. Era un rancho, se robaron acerca de piedra con dos kilómetros, de unos 60 de ancho, de unos 60 de altura por 80 de ancho. Decirles que no tiene sentido. Si la autoridad misma es parte de todo el boleto, entonces no hay ninguna posibilidad.